Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Voy a empezar presentando a las personas que están sentadas a mi lado. Por supuesto, don Enrique Arriaga, vicepresidente de esta institución y presidente del ITER, uno de los protagonistas de este relato. Federico Delgado, que es el director territorial de educación y también otro de los protagonistas en este reparto de alimentos a los niños y niñas de cuota cero. Y Pablo Zurita, que es el consejero delegado de gestión del medio rural, GMR, otra de las patas de los pilares en este relato. Y repito el relato porque ha sido una historia compleja, complicada, llena de sentimientos, llena de emociones y que ha tenido un final feliz. Y digo un final feliz y además un final feliz con cantidades que reflejan la magnitud de la operación y que hoy le traemos para su público conocimiento. El reparto de cuota cero ha sido una de las medidas de las operaciones que se planteó esta institución cuando lanzamos nuestro plan de choque frente a la COVID-19, frente a los efectos y a las consecuencias sociales y económicas de la COVID-19, que se cebaba con las personas más vulnerables, de entre las más vulnerables de nuestra isla, que son los niños y las niñas que están de comensales en los comedores en régimen de cuota cero o cuota mínima. Como les comento, parece sencillo, parece algo que ha sido fácil, pero ha sido todo lo contrario, ha sido complejo, un proceso en el que han intervenido muchísimos agentes, que ha exigido una máxima coordinación entre administraciones, ha exigido la solidaridad y el esfuerzo de muchísimas entidades del voluntariado y detrás de todas estas figuras de estos entes de personas, porque no podemos olvidarnos que las personas jurídicas, las asociaciones, las empresas, son ficciones. Detrás hablamos de grupos de personas que trabajan coordinadamente para sacar adelante aquello que se plantea. El objetivo de esta medida, que llamará la atención porque al final es un despliegue de cajas, de alimentos, de alimentos frescos, con todo lo que ello conlleva, muchos se preguntarán por qué no lo hicieron a través de tarjetas. El objetivo de esta medida no era solamente apoyar a los niños y a las niñas que estaban en los comedores escolares en este régimen de cuota cero o cuota mínima, sino también un apoyo al sector primario de la isla y de las islas. Un apoyo que se concreta en toneladas, 350, 150, diversos alimentos, que ya expondrá, creo que Pablo, en este caso, con más detalle. Pero sobre todo, quédense con que el objetivo era triple. Por un lado, una política de acción social, de apoyo a un colectivo especialmente vulnerable. Por otro lado, un apoyo al sector primario, a los agricultores y a las agricultoras que están pasándolo muy mal en estos tiempos. Y por otro lado, fomentar una acción de fomento de la solidaridad, de fomento del trabajo en red y en la ser comunidad. Es decir, una acción de fomento del voluntariado. El resultado se puede resumir en tres grandes cifras. Son 359 toneladas, como dice rápido. En las niñas, una cantidad que varía entre 7.400 y 7.600, porque la realidad también es que estos datos están vivos, están continuamente actualizándose. Y detrás de esos datos hay niños, niños que incrementan el número de cajas y que ha significado también un reto organizativo de adaptar en este marco de tanta burocracia y de tanta formalidad lo que hacíamos a la realidad de la calle. Y ha sido un esfuerzo de coordinación que ahora expondrán también las personas que me acompañan, pero que ha tocado a 29 entidades del voluntariado distintas de la isla en todo el territorio. Los 31 ayuntamientos con sus 31 concejales y más concejales que se han también involucrado en esta operación. Y entre 189 y 191 centros educativos con sus respectivos equipos docentes, directores, jefes de estudios y profesores. Entonces, como dije al principio, esto ha sido un relato con un final feliz, ha sido una historia con un final feliz. Por supuesto, no es una historia que describa, o sea, un final feliz que cierre esta cuestión, ¿no? Seguimos teniendo necesidades en esta isla, pero este apoyo puntual que ha dado el Cabildo en este último año ha sido reflejo del compromiso de la institución, el compromiso de los agentes que han participado por hacer una isla más solidaria y más consciente y con mayor corazón hacia las personas que peor lo están pasando con esta crisis. Sin más, le voy a dar la palabra a don Federico Delgado, el director territorial que representa además a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y que es, como digo, una de las patas, ha sido una de las patas de este relato. Buenos días a todas, buenos días a todos. Encantado de estar esta mañana aquí en representación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Y encantado de hacerlo también por el motivo que nos convoca. Este reparto, y acaba del consejero poner algunas cifras sobre la mesa, ha supuesto sobre todo un ejercicio de colaboración interadministrativa. Este es uno de los leitmotiv que desde antes de la irrupción de la pandemia manteníamos como respuesta que tienen que dar las instituciones ante una sociedad compleja, una sociedad como es la del siglo XXI, cambiante y dinámica. Y ahora tiene más sentido que esta colaboración entre instituciones, esta colaboración entre administraciones, sea una realidad, porque es la única manera de dar respuesta a las demandas del contexto delicado en el que nos estamos moviendo. Por tanto, aquí sí quisiera hacer un agradecimiento especial, porque esa colaboración se traduce luego en coordinación de equipos. Y los equipos, tanto del Cabildo de Tenerife como de la Consejería de Educación, pero sobre todo han hecho un esfuerzo muy grande y han dado fe de lo que es una verdadera vocación de servicio público. Le quería hacer sobre todo este inciso, este reconocimiento, este agradecimiento expreso y esta felicitación al trabajo que se ha hecho colaborativamente por el gran equipo que se ha formado y que de alguna manera tenemos el honor de representar los que estamos esta mañana en esta mesa. Se trata, por tanto, de una campaña, de un operativo con muchas aristas, lo acaba de comentar también el consejero. Por otro lado, tenemos por un lado al programa Tenerife Isla Solidaria, que de alguna manera ha ejercido la coordinación del operativo y hemos tenido también la enorme fortuna de contar con GMR para toda la logística y la organización de los repartos que 7.500 beneficiarios y beneficiarias, hablando en cifras redondas, han podido acceder a ellos, a estas cestas de alimentos que están repartidos en casi 200 centros de la isla de Tenerife y, por tanto, organizar esas rutas era una labor arduo compleja y se ha llevado a cabo con un excelente resultado. Por otro lado está el ITER, que ha facilitado muchísimo también la recepción de estas entregas por parte de las familias, porque nos ha servido como elemento, como solución tecnológica a estos aspectos que antes también comentaban que son ineludibles y que tienen que ver con la burocracia, que de alguna manera en la era que vivimos y por las circunstancias en las que estamos, la digitalización, sabemos todos que ha llegado, pero ha llegado para quedarse. En última instancia sí que quería hacer una referencia expresa a la comunidad educativa de la isla de Tenerife. Son también protagonistas de esta campaña, profesorados, porque están consiguiendo hacer de la escuela un entorno seguro y, además de eso, han conseguido hacer de los centros educativos unas verdaderas plataformas de solidaridad. Por tanto, vaya mi reconocimiento en mayúsculas, mi enhorabuena por esa labor silenciosa y al mismo tiempo fundamental que están haciendo día a día. Traslado la palabra al siguiente componente que intervendrá en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Federico. A continuación hablará don Pablo Zurita, consejero delegado de Gestión de Medio Rural. Hola, buenos días a todos. La verdad que es un placer estar aquí y, sobre todo, para contar un proyecto de éxito para la Consejería de Agricultura y para la Empresa Pública GMR es una parte de nuestro propósito, con esta doble visión que ha comentado Nauzet, en el sentido que ponemos en contacto a esos productores agrarios y ganaderos con este canal social que hemos denominado para entregar estas cestas de alimentos, que son un poco más que alimentos, en realidad. Porque también lo que estamos intentando es introducir esos productos frescos, que no son suficientes para la dieta, pero sí contribuyen y sí pretendemos que la gente se acuerde de que comer sano es importante y hacer un potaje e introducir la fruta. Hemos detectado que en el momento de la pandemia, además, las personas con menos recursos optan en su centro de la compra por alimentos menos sanos, más fáciles de preparar, etc. Y, por tanto, que desde lo público se ofrezca este lote de productos frescos es muy importante también para completar esa dieta y para que esos niños, que al final son los que estamos atendiendo, reciban en su casa una alimentación más sana, que es la que ya reciben habitualmente en los centros escolares. Esto fue muy importante en la primera parte de la pandemia, cuando hubo confinamiento, y ahora, bueno, pues se ha repetido un poco con el mismo esquema. Esto es producto 100% de las islas. Como han visto, pues, papas, cebollas, en fin, tomates, un poquito de todo, fruta, papayas, plátanos, todo es producto local canario, como tiene que ser. Estamos ayudando mucho a productores ganaderos, el tema de los huevos, el tema de la leche, el tema del queso, especialmente afectados por el parón de la hostelería y el turismo. Perdieron mucho mercado y, por tanto, pues, esta ayuda también les ha venido estupendo para colocar esas producciones sin mercado. Hay que agradecer el esfuerzo extraordinario del equipo de GMR, de la empresa pública y de las empresas contratistas, que esto se suma a la actividad cotidiana de la empresa y, por tanto, ha sido un esfuerzo extraordinario que ha salido muy bien, como decimos, importante para todo nuestro sector agroalimentario. Se hicieron dos repartos. Es significativo que del mes de julio, que se hizo el primero, coincidiendo casi con el fin de curso y este último, que terminó hace dos semanas, tenemos 130 beneficiarios más. Bueno, eso también demuestra que, efectivamente, esta crisis está aquí y que este pequeño incremento, pues, también es significativo que detecta ese incremento. La labor logística tremenda, porque hablamos de productos frescos, que hay que manipularlos con cuidado, que no pueden estar al sol, que se tienen que entregar sobre la marcha. Es decir, la coordinación ha sido excelente con la participación de la comunidad educativa fundamental y de los técnicos del Cabildo. Y hay que destacar, además, que aunque nos costó mucho montar el dispositivo y discutimos, leímos muchas vueltas, al final salió redondo. Son muy pocas las inciencias que detectamos. Por tanto, yo creo que es un proyecto de éxito, como decíamos. Ahí lo ven, los datos finales son tremendos. Bueno, 450.000 huevos, en fin, son cantidades tremendas. 7.000 kilos de queso, 180.000 litros de leche, son cantidades enormes. 22.000 kilos de col, en fin, cantidades muy importantes que, como les digo, no son suficientes para la dieta, pero sí la complementan. Y ese es un poco el propósito que percibamos. Muchas gracias por habernos dejado participar, porque esa es un poco la idea. Y transmitirles también desde el sector primario el agradecimiento de haber llevado a cabo esta iniciativa y con esa coordinación, como digo, entre ambas patas que, en fin, se tocan, ¿no?, que es la agricultura, sector privado y ganadería, con la parte social. Muchas gracias otra vez. Pablo, gracias a ti y al equipo de GPR, de verdad. A continuación, hablará el vicepresidente del Cabildo, don Enrique Arriaga, que, además, ocupa la presidencia del ITA. Muchísimas gracias, Nauset. Buenos días a todos. La verdad que este año, 2020, ha sido un año muy complicado, muy complicado y ha sido un año de cambios continuos, de adaptaciones sobre la marcha, de cambiar la forma de vida, de la forma de pensar, la forma de actuar. Y, en este caso concreto, en este caso del que estamos hablando hoy, pues, el caso de ayuda a los alumnos de cuota cero y cuota uno, pues, se planteaba una dificultad adicional, y es que en la época de confinamiento, en la época de libertad, de limitación de libertad de movimiento, es la época en la que todo se nos convertía en más complicado, en que teníamos que empezar a usar todas las nuevas tecnologías, o las nuevas tecnologías que se llamaban, que ya realmente no son nuevas, se nos han llegado para quedarse, pues, nos hizo cambiar la forma de afrontar este proceso en concreto, que es la entrega de alimentos a estos alumnos. Cuando la oficina del voluntariado se puso en contacto con nosotros, con el área de innovación y con el ITER, no dudamos en aportar nuestro granito de arena. Estaba comentando el representante del Gobierno de Canarias que la cooperación interadministrativa es fundamental, y ha sido fundamental. Pero también nosotros, dentro del Cabildo Tenerife, también hemos cambiado muchísimas formas de trabajar, y una de ellas es la cooperación interárea del Cabildo, incluso hasta dentro de las propias empresas del sector público. De tal manera que estamos poniéndonos a disposición unas de otras para poder unir todos aquellos recursos que tenemos y optimizar todos los procesos que sean necesarios. Y en este caso, pues, a la luz del problema que teníamos de distribución, de logística, y sobre todo de todas esas dificultades de libertad de movimientos, de contactos, etcétera, pues, lo que hicimos fue poner a disposición, en este caso, de la oficina del voluntariado, pues, una plataforma informática que permitiese gestionar todo este proceso de una forma mucho más rápida, mucho más racional, y sobre todo, para poder hacer el seguimiento en tiempo real por parte de todas las personas que participaban en el proceso de si se habían hecho las entregas o no, ir controlando constantemente el flujo de alimentos, dónde se habían entregado, dónde no, la frecuencia, y dejar registrado también, pues, todo el proceso de a quién se ha entregado, a quién no, que también es una parte importante dentro de la administración. Con fin de digitalizar todo este proceso, se puso a disposición una plataforma, en este caso, la plataforma Google Suite, que se adaptó por parte del área tecnológica del ITER, y que, bueno, pues, nos permitió, pues, con esta herramienta, simplificar el registro y todo el seguimiento, como acabo de decir, del reparto de todos estos alimentos. También establecer un cuadro de mando, que ahora lo explicará Jesús, que es el responsable técnico de este proyecto, que les permitía a todos los responsables visualizar el estado del proceso y de entrega de cada momento. Lo importante es que este desarrollo se hizo en un tiempo récord, en tan solo 15 días, y permitió tener una herramienta específica y desarrollada ad hoc expresamente para este proyecto, en un momento muy rápido y, sobre todo, adaptándose continuamente a todos los casos identificados y a toda la casuística que se iba generando. Es decir, conseguimos implantar un seguimiento telemático y un programa informático para la gestión en un tiempo récord, puesto a disposición de un proyecto precioso, como es la entrega de alimentos, además, en un momento difícil y que yo creo que ha sido todo un éxito. Para explicar un poco el desarrollo y algún que otro gráfico de esta aplicación que se ha utilizado para la entrega, le doy la palabra a Jesús Álamo, que es el responsable técnico de LITER y que ha liderado este proyecto. Gracias. 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 La aplicación específica. específica. Sabemos hacer aplicaciones, no sabemos conectar el micrófono. Vamos a hacer que quita su curso de disposición del programa de NERIC de la Solidaria, de la Asamblea Voluntariado, para poder intentar apoyar en esta actividad de reparto de alimentos, digitalizando los procesos. Por un lado, también para simplificar la carga administrativa que habían comentado, que es muy importante y que al final se traduce en que hay que hacer un seguimiento de miles de entregas repartidas por toda la isla en los cientos de centros escolares, lo cual en la anterior campaña se había hecho todo en materia y ha llevado luego meses. ...de introducción de los datos y de control de las entregas día a día. Y luego eso nos permitió ya, teniendo una vez la información en nuestro sistema, dar esta herramienta del cuadro de mando, que es la que realmente ha permitido que los gestores del programa, por parte de la Oficina Voluntariado, por parte de la Consejería de Educación y las entidades colaboradoras, pudieran hacer un seguimiento diario de comodidad por eso de las entregas. Realmente, todo se basa en que previamente hayamos diseñado un sistema que permitía que esa información, tenerla consolidada usando la plataforma de Jesús y tenerla toda bien almacenada, información previa proporcionada por la Consejería y luego la información que se iba generando día a día. El equipo del Departamento de Desarrollo de Líder estuvo en todo momento dando soporte a esta actividad durante, porque como se había hecho el 15 días, está claro que sin duda un pequeño fallo de la parte de implementación, el equipo humano que estuvimos estuvieron todos los días hasta las 9 de la noche pendientes de resolver cualquier incidencia que se iba produciendo. Y al final el resultado es esto que les muestro aquí, que realmente no es otra cosa, sino un cuadro de mandos que nos permitan de una manera gráfica después hacer busque, que nos permitan, por ejemplo, saber en una determinada fecha, por ejemplo, podemos poner aquí una fecha de finales de noviembre, un día de finales de noviembre, hasta el principio de diciembre, por ejemplo. Entonces recalcula y en tiempo real cada día podríamos ir viendo qué tipo de entregas ibas haciendo, se podía hacer. Por municipio, por zona, se podía. Ahora sí, qué cosa. La tecnología es el demonio. Se podía ir haciendo búsquedas por municipios, por zonas, se podía ir viendo realmente el grado de progreso de los centros educativos que iban teniendo esa entrega. Y entonces esta herramienta permitía ir comparando los resultados esperados con los resultados obtenidos y ir a ver qué había pasado en determinados lugares en donde en ese momento no se estaban registrando esos datos. Podía ser por muchas causas. Podía ser, pues, dependía de medios técnicos, dependía un poco también de que los colegios tuvieran los medios técnicos en ese momento disponibles con la conexión internet para poder funcionar. Entonces, digamos que también hemos hecho un trabajo de hacer, ahora hemos hecho un análisis realmente de cuáles han sido las lecciones aprendidas durante este proceso. Por un lado, para terminar de consolidar todos los datos que están previstos y, por otro lado, para continuar colaborando con la Oficina de Voluntariado porque esto es un proyecto que empezó desde junio del año pasado, que se empezaron a poner en contacto con nosotros para otro tipo de actividades y pretende que continúe por lo menos durante un año y en previsión de lo que pueda ocurrir, pues, que podamos continuarlo en el futuro. Simplemente. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, simplemente esta labor iniciada por el ITER de colaboración con el área de la Oficina de Voluntariado, en este caso, pues, se seguirá poniendo en marcha, no sé si sabes, con otra serie de actividades que estás llevando tú desde el área para aportar todas estas herramientas tecnológicas para hacer mucho más fácil ese bonito trabajo que haces desde tu área. Gracias, Enrique. Bueno, gracias a todos los que me acompañan por su exposición y por dejar claro hacer sencillo lo complejo de la operación. Yo no quería terminar sin dar las gracias, dar las gracias a esa palabra que a veces no puede contener su significado, es una cosa que se desborda y yo creo que todos estarán de acuerdo en eso. Y quiero hablar de personas y personas que trabajan en red, ¿no? Esto de hacer red parece una filosofía que se queda con palabras bonitas, pero no. Pasamos de dichos a hechos, ¿no? Y yo creo que esta operación, la operación Cuota Cero, como la llamamos con cariño desde Tenerife, Isla Solidaria y desde el área, pues, se ha hecho haciendo precisamente materializando lo que es el concepto de trabajo en red. Y ese trabajo en red ocupa no solamente al personal, a las personas, los trabajadores y las trabajadoras de Tenerife, Isla Solidaria, a las que además quiero hacerle un público reconocimiento por el esfuerzo que han acometido coordinando esta operación. Ha sido una verdadera labor de coordinación. Que han conectado a 31 ayuntamientos con 29 entidades del voluntariado, a su vez con GMR, el equipo que había detrás, que a su vez conectaba con el sector primario, con los agricultores y las agricultoras y ganaderos de nuestra tierra, a la Consejería de Educación, al equipo de Federico, que a su vez contactaba con los 100, casi 200 centros educativos con su equipo docente. Que ha puesto su capacidad, su músculo, todo su ingenio al servicio de lo social y de las personas más vulnerables. Bueno, yo creo que estas alianzas que se producen entre distintos agentes de la sociedad es ejemplar. Hay que seguir implementándolas y seguir desarrollándolas en otros ámbitos. Por supuesto, la plataforma de voluntariado en línea, esto ha sido una prueba piloto de la utilidad que tiene, pero no será la única, porque, Enrique, ya te aviso, tenemos varios ejes de trabajo en Tenerife, Isla Solidaria, con esa plataforma. El reparto de alimentos es una, además, creando un eje donde esas pequeñas células que se mueven cada uno por su lado, en vista de pájaro en esta isla, que son las entidades del voluntariado, pues tengan un cauce donde centrar sus esfuerzos, además, en desarrollar finalidades de interés general, como es la asistencia de personas vulnerables, también de mayores, también lo veremos con niños vulnerables y lo veremos con el colectivo LGBTI, pero no solamente con todos estos colectivos vulnerables que les comento, sino con otros destinatarios, otros posibles beneficiarios. Eso es gracias al ITE, específicamente. Yo quiero terminar, como he dicho y reitero, con unas enormes gracias a todos y a todas las personas implicadas en esta operación. Son personas maravillosas, han demostrado una verdadera vocación de servicio público, han demostrado que la solidaridad es algo más que dicho, sino hecho, y lo han dado todo para que 7.600 familias tengan alimentos de calidad, de verdadera y auténtica calidad, por lo menos de forma puntual, ¿no? Esto no soluciona los problemas que tiene la isla, en eso somos conscientes, pero creo que es un pasito más para luchar contra las consecuencias sociales de la pandemia. Un pasito más, pero qué paso, ¿no? Qué paso. Así que quiero agradecerles que hayan estado en esta rueda de prensa y a los que estamos en esta mesa, por supuesto. Muchísimas gracias, chicos, y quiero abrir un turno de preguntas para resolverles las dudas que tengan. Gracias. Gracias. Las oscilaciones se deben a que se han hecho dos repartos en dos ocasiones y, como dije en mi intervención, estos datos están vivos y variados. Han aparecido beneficiarios en centros que antes no tenían beneficiarios de cuota cero, cuota mínima de un euro. Con respecto a los ayuntamientos, ha sido variable. ¿Por qué? Porque allí donde los centros educativos tenían menor problema para cooperar en esta operación, pues los centros asumieron la entrega junto con las ONG, pero en los ayuntamientos más pequeños, de zonas a lo mejor donde tiene más complicación, o incluso en el área metropolitana, con la magnitud que tienen, el número de centros y el número de beneficiarios, pues han colaborado activamente. Muchos ayuntamientos pusieron a disposición espacios municipales para hacer la entrega o, en todo caso, la recogida de aquellas cajas que las familias no podían recoger el día en el que estaban citadas. También se ha dado el caso de ayuntamientos, o sea, de concejales, porque esto tiene nombre y apellido, y las protecciones civiles, los bomberos voluntarios y muchas entidades que gratuitamente, solidariamente, se prestaban a llevarles a las familias las cajas a las casas, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían, porque tendrían problemas de movilidad o diversas, mucha casuística, esto ha tenido mucha casuística. Desde luego ha sido, la ardua tarea de coordinación, para que quede claro, ha sido tan ardua porque había una enorme casuística, ¿no? Entonces, tenías supuestos en el norte donde, por la orografía de la isla, la ONG tenía que hacer el esfuerzo de llevar la caja, ¿no?, a la casa, y luego había supuestos donde la ONG no podía y tenía que asumirlo el ayuntamiento y era el propio concejal que llevaba esto a la casa, ¿no? O sea, ha sido enorme la casuística y la oscilación de cifras es normal, porque una cosa es lo dicho y lo planteado y otra cosa es el hecho, ¿no? Sí, varía porque aparecen más niños, GMR también solidariamente se ha dado para cubrir ese extra que ha aparecido, incluso en la logística, pues han tenido que adaptarse muchísimo, y el importe de toda la operación que además llevábamos en nuestro plan de reactivación social y económica de la isla de Tenerife es de 500.000 euros, los dos repartos. No sé si he resuelto la… Gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Ok, pues les agradezco la presencia, de verdad, y les agradezco la presencia que tienen los medios precisamente de comunicación que hacen esa labor tan grande de difundir lo bueno y lo malo que se hace, desde luego, ¿no? Gracias. 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 Gracias.